¡Suscríbete al canal! Para sus partes, es eso. En esta voy a encontrar felpa y caucho. En esta voy a encontrar caucho, de hecho más que aquí. Entrada, de entrada entonces hay más materia en la pelota de béisbol que en la pelota de tenis. Y no solo porque sea en tamaño un poco más grande la de béisbol que la de tenis, sino porque hay más materia en esta. Y además hay hilo de caña, un algodón enredado y una cubierta de fuero de caballo sintético. ¿Ven lo que dice aquí? Cubiertas sintéticas. Entonces, hay más masa, más M en la pelota de béisbol que en la pelota de tenis, pero ambas gravitan igual. ¿Bien? Ambas gravitan igual. Eso fue lo que descubrió Galileo. Y entonces hicimos para estos casos, a un lado, el conocimiento aristotélico. Ya han trabajado entonces con las leyes, con esta ley de Galileo. Y Galileo entonces describe cómo se mueven las cosas. Al final de la clase pasada hablamos incluso de cómo cambian las cosas en general. Cómo cambia la talla de un niño, cómo crece. El crecimiento, hay por ahí una gráfica que tienen que hacer en las primeras sesiones de clase. Como tarea, cómo cambia el tamaño de los niños y de los adolescentes. ¿Es un crecimiento rectilíneo uniforme? ¿O un crecimiento uniforme? ¿Crecian uniformemente? Sí. Está en la página. Lo tienen que hacer. Bueno, si quieren aprender más. Si no quieren aprender, no lo hagan. Está en la página, háganlo. Son ejercicios. Las tareas sexualmente deben ser eso. De hecho, originalmente son eso. Son actividades de repaso y estudio para que aprendan más, para que se refuerce el aprendizaje. No son ni para fastidiarlos, ni para echarles a perder la tarde, ni para llenar de papeles a los profesores, aunque a veces sí lo hacen, ni para sacar un punto extra. Se ha pervertido el concepto de tarea en las escuelas. Desde hace muchos años, no hay nada. Pero realmente una tarea es una actividad de estudio, de repaso, para reforzar el aprendizaje, para tratar de entender lo que mente bien clase. Y quizá llegar con más preguntas a la siguiente clase. Para eso son las tareas. Y sí, además, si ustedes hacen las tareas bien hechas y me las entregan, entonces yo veo que están bien hechas, pues les pongo una estrellita en la gente. No. La tomen en cuenta para su evaluación. Porque entonces yo estoy viendo dos cosas. Uno, uno, están trabajando, están estudiando. Y dos, están aprendiendo. Y yo lo que tengo que evaluar al final es su aprendizaje. Entonces, los invito a que hagan estos ejercicios de tarea. ¿Correcto? Bueno. Entonces, si hacen ustedes esas... Si grafican, como hemos hecho con las actividades de movimiento, ¿cómo cambia el tamaño de un niño o de un adolescente? De hecho, los datos son desde embriones. ¿Cómo cambia un embrión? El tamaño de lo que es todo. E incluso en masa. Viendo los datos de masa. ¿Cómo cambia? ¿Cambia de manera, no importa? Hagan las gráficas y luego platicamos. O cambia de manera constante. Hagan las gráficas y luego platicamos. Las pueden comparar con sus gráficas de los experimentos anteriores. El de la caída libre. Los que hemos hecho en el pizarrón, con las pelotas. O el calentamiento que hicieron y el enfriamiento del agua. Aristóteles se fue con la tinta, entonces, de que los objetos pesados, como la pelota de béisbol, debería caer más rápido que la pelota de tenis. Pero ya vimos que no es cierto. Y no tuvimos que dar a la luna como David Scott para verificarlo. Entonces, ¿por qué Aristóteles se despistó? ¿Por qué se confundió? A ver, pon una mano. No, mejor ponla de manera que le puedas atrapar una pelota. Te voy a arrojar. Te voy a arrojar una pelota primero de tenis. ¿Cómo la atraparías? Te la voy a arrojar así. No, no, no. Si la pones así, dudo. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro, seguro? Tal vez va a tratar de proteger. Lo duro. ¿Qué deberías traer de fondo de los anteojos? No, tú. El que va a recibir la pelota. ¿Sí? Deberías dar un peto de cacho, una careta. De cacho, de falta de careta, pues tal vez anteojos. De policarbonato que te protejan los ojos. Te voy a arrojar entonces una pelota de tenis. Trata de atraparla. No importa que no la hayas atrapado. Te fijaste cómo la sentiste. Te voy a arrojar la pelota de tenis. Por la mano. Por la mano. Se vale quejarse. Se vale llorar. Los hombres sí lloran. Sí lloran. Son un parque de cochillones. ¿Bien? Ok. ¿Qué notaste? ¿Cuál te doyó más? La vida de béisbol. Quizá, no sé si Aristóteles fue a béisbol entonces. No, porque vengo a inventar los norteamericanos en el siglo XIX. No hay ejercicios anteriores de deportes iguales en Grecia. Entonces, antes de aclimentar los Juegos Olímpicos. Quizá fue algo similar. Hemos todos visto caer rocas, piedras. Y cuando a uno le cae un rocazo en el pie, duele. Más que si te cae un cojín. No duele. Quizá fue por eso que Aristóteles se confundió. Pero, el experimento que van a hacer hoy, tiene que ver con sacar de esta duda a Aristóteles. Para eso, entonces, les he traído, he traído plastilina y reciclando materiales. No, porque soy biólogo. Y además, con ciencia ambiental. No soy ecologista. No, no, para nada. De hecho, tengo un diplomado en estudios ambientales. He traído unas baterías. Ya, les uso unas pilas eléctricas de diferentes marcas. Son dos marcas. Les voy a dar a todos una pila de la misma marca. Vamos a tratar de determinar cantidades de estas pilas. ¿Qué forma tienen? Son cilíndricas. Son cilíndricas. De sus clases de geometría de la primaria, saben cómo calcular. O deberían acordarse cómo calcular. Y si no, pues creen sus acordeones, acuntes, libros, tablas, bla, bla, bla. La fórmula de ese libro. La ecuación que define ese libro. No se sabe que la traigan ahorita, lo van a hacer en casa. O para su recorte, de hecho. Van a calcular la magnitud de los estudios. Entonces, necesitan medirlos. Se me olvidó que pidían un vernier. Pidían un vernier para que puedan medir todo el diámetro. Necesitamos el diámetro y la longitud. La longitud la pueden medir con una regla simplemente acostando la batería sobre una regla graduada. La pueden medir con bastante precisión. Y pueden calcular entonces el diámetro. El diámetro y la longitud de las pilas. A través de ellas, entonces, pueden calcular que una cantidad derivada llamada. De dos longitudes. La longitud transversal de la forma circular de la pila. Y de la longitud larga de la pila. Obtenemos que el volumen. Una cantidad derivada. Van a determinar también la cantidad de materia. La cantidad de materia de la materia se mide con balanzas. Con balanzas. En la próxima clase vamos a ver la diferencia entre balanzas y básculas. Porque es importante. De hecho, tiene que ver con lo que estamos estudiando ahorita. Que sale de lo que estudió Galileo. Estudió y de lo que concluyó Galileo. A través de la masa y el cubo de la longitud. Que finalmente es el producto del área del cilindro. Y la longitud del cilindro. Obtenemos entonces, gracias a que ya cambié la m. La voy a usar como... La tengo allá. M entre... ¿Qué? El cubo de la longitud es el volumen. Esto nos va a dar otra cantidad, también derivada. La densidad. La densidad. La voy a poner con el símbolo que normalmente... Que se usa mucho en algunos libros de física, que es la letra ro griega. En el otro idioma la ve como de minúscula, en otros con de mayúscula varía. Y ahí no ha habido un estándar. Nos hemos puesto de acuerdo. Y de entrada les pregunto. ¿La masa es una cantidad vectorial o escalar? Escalar. Depende de la dirección y el sentido. ¿Cambiará la masa si pongo la pila así vertical o si la pongo horizontal? No. ¡Háganme el experimento! ¡Háganme el experimento! Pónganla en la balanza que les dieron. Y miran la masa vertical y horizontal. Entonces podrán concluir si la masa es vectorial o es escalar, como lo dije yo aquí. ¿Bien? Hay cuatro balanzas, entonces háganme. Hay siete u ocho tipos, entonces nada más compartan la balanza, por favor. ¿Lo sé bien? Compartan la balanza. ¿El volumen es escalar o vectorial? Escalar. No me contesten ahora. Por lo tanto, entonces la velocidad es escalar o vectorial. Les estoy diciendo que necesitan calcular el volumen, necesitan conocer el volumen de la pila. Pero hay un pequeño detalle. Si ustedes ven las pilas, ¿qué forma tienen? ¿Realmente es cilíndrica? Son cilindros. Sí, les voy a dar una pila a cada uno. ¿Son cilindros? Tienen por ahí una pequeña parte. El volumen de la pila, que es un tiquito, que es donde está el polo positivo. Más adelante vamos a ver qué es una pila y qué es un polo positivo. Es más, qué es positivo. Oye, les van a decir que en su vida sean caciónicos. Sean positivos. Él es un electrón, ¿por qué? Por negativo. Y además, por ejemplo, la base, el lado negativo, tiene también por ahí una ranura, una pequeña protuberancia. Entonces, si ustedes calculan el volumen de la pila, con la fórmula de cilindro, ¿obtienen el volumen de la pila? Hay un pequeño error. ¿Cómo podrían calcular el volumen de la pila? No, simplemente por el volumen de agua que desplaza. Van a poner en la probeta un volumen de agua, por ejemplo, podría ser la altura de la pila. ¿Hasta qué será? Esta grada de abajo hacia arriba sería aproximadamente aquí, como 9 mililitros de agua. Pónganle 10 u 11. Y entonces, puede ser un poco más, no demasiado porque se va a derramar el agua. Y van a poder calcular de manera práctica. Va bien, no calcular, obtener de manera experimental el volumen real. Eso nos da idea, entonces, de que cuando hablamos de ecuaciones matemáticas para fenómenos naturales, realmente lo que tenemos son modelos aproximados. Hay pequeñas diferencias. La tarea de, muchas de las tareas de la ciencia es llevar ese modelo lo más cercano a la realidad. Necesitaríamos, entonces, hacer una ecuación que nos defina el volumen real de una pila. Lo cual sería, y fíjense, no es nada complejo en el universo, es una pila. Y nada más estamos hablando de la forma, ni siquiera de su composición. No la estamos analizando todavía. ¿Bien? ¿Por qué, por qué, por qué los pongo a hacer eso? Entonces, es que la verdad no tenía yo nada que hacer. Eso es lo cierto. Necesitamos terminar de contestar la pregunta de Galileo. ¿Cómo se mueven? Y quizá pasara a la siguiente pregunta que algunos dicen que se planteó y no pudo contestar. No sé si se la planteó o no. Pero sí sé que esta pregunta se la planteó y la contestó. ¿Por qué? Cambian las cosas. ¿Por qué cuando gravita una pelota, o un borrador, o una pila, o una persona, ¿por qué la velocidad no es constante? ¿Hay alguna relación entre otra variable fundamental, o cantidad fundamental, como la masa, con este fenómeno en el que algunos movimientos, como puede ser la caída libre, no es a velocidad constante? Bueno, hagamos el experimento. ¿Qué es lo que van a hacer? Para eso es la barra de plastilín. Ya vimos, hicimos un pequeño experimento, te arrojé dos pelotas, una de poca masa, poca materia, la de tenis, otra de mayor masa, la de béisbol, y te dolió más la de béisbol. ¿Por qué te dolió más la de béisbol? Esa es la pregunta que van a tratar de contestar. Van a poner la barra de plastilina y van a dejar caer de diferentes alturas, traten de medir con una regla, van a dejar caer la pila sobre la barra de plastilín. De diferentes alturas. ¿Qué esperamos obtener? Una marca. Si la dejo caer de alturas cada vez mayores, ¿cómo serán las marcas? No me contesten ahorita, porque esa es la pregunta experimental que deben contestar. ¿Bien? Entonces, chicos, a trabajar.